Mal ha comenzado esta segunda jornada en los mercados de la semana, caídas del 1% de media en Europa, también en nuestro IBEX 35. Nuestro selectivo cada vez tiene más lejos ese nivel de los 11.684 puntos que, como bien les decíamos ayer, es el que debe superar para confirmar el final de la corrección. Y es que la situación con Grecia está complicada, ya saben, no se ha llegado a un acuerdo en esta reunión del Eurogrupo, pero además hoy los medios publican que el FMI ha decidido desmarcarse y que ha dicho que no va a participar en el caso de que se produzca un tercer rescate del país. Esta sería una muy mala noticia para el país heleno y complicaría aún más si cabe la situación. Pero Grecia no es la única protagonista de esta mañana desde el punto de vista empresarial. Aquí en España hay muchos protagonistas y empezamos por Indra, ha estado suspendida en subasta de volatilidad y finalmente ha comenzado a cotizar caídas muy abultadas para Indra de en torno al 10% tras comunicar ayer, después del cierre, un mal resultado trimestral y además ha dicho que va a suspender el pago del dividendo. Como saben, Indra se encuentra en una situación un tanto complicada, en un proceso de reestructuración y hasta que este no se solucione, la situación de la compañía es bastante incierta. OHL vuelve a ser protagonista también esta mañana, primera víctima, primera dimisión por este escándalo en su filial mexicana. Ha dimitido uno de los directivos que más expuesto sale en esas grabaciones que revelarían supuestas prácticas corruptas en México. Y por último tenemos que comentarles que hoy Telefónica está repartiendo dividendo de 0,40 euros por acción en Bolsamanía. Pueden encontrar un interesante artículo firmado por José María Rodríguez sobre cuál es el impacto del reparto de dividendo de Telefónica en su cotización. Esto es todo lo que tenemos, esta mañana no son pocas cosas, les vamos informando de cómo va evolucionando el mercado.